La importancia de vivir la palabra ¿Cuántos están contentos? Vamos a ver ¿Cuántos creen que eso es importante? Escúcheme bien Si usted está aquí nada más por estar Usted estaría perdiendo un tiempo de su vida Si usted está aquí porque quiere vivir esa palabra Usted está aprovechando su vida A su nombre gloria Santo eres Señor Creo que no hay nada Nada más importante en este camino Que vivir la palabra de Dios ¿Sabe cuál es la gente que Dios cambia? Esa gente que entra al templo con el deseo de que Dios lo cambie Santo Aleluya Yo siento algo especial en esta noche Porque yo sé que el Espíritu Santo va a ser algo tremendo Deja que te agarre Que te sacuda Deja que te hable Deja que te Que te pula Que te moldee Que te forme Tú eres el barro Él es el alfarero Él es el alfarero Aleluya Le voy a decir con profunda honestidad Nadie Jamás Ni predicador Ni profeta Ni maestro Ni teólogo Jamás Jamás He oído a alguien Que le iguale a Jesucristo A predicar Jamás Jamás Su nombre Gloria Era el mejor predicador De todos Era el mejor profeta De todos Era el mejor maestro De todos Era el mejor en todo El bendito Cristo De la gloria Tenía una forma Única Bendito Dios Que traspasaba el alma Cuando abría la boca Aleluya Cuando Cristo hablaba Tú no te podías quedar quieto Algo se revolucionaba Aquí en el corazón Aleluya Amazata Kimalaya Gloria Aleluya Su mensaje Ha sido tan poderoso Que aún Dos mil años Adelante Todavía Esa palabra Sigue sacudiendo La conciencia De los hombres Amazata 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 Aleluya Aleluya Entre sus grandes Predicaciones Y enseñanzas No hay una Que se compare Con el sermón Del monte No hay una ¿Quieres ser cristiano? Léete el sermón Del monte Todos los días Todos los días Todos los días Y todos los días Y no solo lo lea Agarra texto Por texto Y dile Dios Todo lo que me hable Es aquí Lo voy a hacer mío Gloria a Dios Lo voy a vivir Aleluya Voy a dejar Que tu palabra Me pula Me forme Aleluya Me cambie Me santifique Que tu palabra Haga el milagro Que no puede hacer nadie Solamente el milagro Solamente el milagro Empieza en el capítulo 5 Allí solamente Voy a decir un texto El verso 1 Dice este libro sagrado Honrando al padre Al padre al hijo Y al espíritu santo Viendo la multitud Subió al monte Y sentándose Vinieron a él Sus discípulos Pero tengo que leer el 2 Y abriendo su boca Les enseñaba Diciendo Gloria a Dios Que se abrió esa boca Bendita Aquel sermón Fue tan poderoso Que yo he tenido El privilegio De estar en Israel Y ese sermón Le cambió el nombre Hasta el monte ¿Sabe como se llama hoy? El monte De las bienaventuranzas Santo Que poder tan grande Tiene Jesucristo Oh gloria Mi alma Te alaba Jesús Porque lo que Él toca Mi hermano Cuando algo sale De su boca Transforma las cosas Para siempre Aleluya Cambia Cambia la vida De los seres humanos Cambia los borrachos Cambia los drogadictos Cambia el pandillero Cambia el adúltero Cambia el fornicario Cambia el mentiroso Cambia Hoy cambia Todo cambia Pero hay una parte De ese sermón Que me ha sacudido El alma Es la forma Magistral En que el maestro Termina el sermón Dios Lo termina De una manera Tan maravillosa Pero tan Maravillosa Que era como Diciéndole a la multitud Si ustedes No viven Lo que les he hablado De nada Les sirve Que carguen Biblia De nada Les sirve Que escuchen El sermón del monte De nada Les sirve Que me hayan Estado escuchando Hablar esta palabra Gloria a Dios Porque yo te voy A decir algo Hermanito Si usted no cambia De vida Si usted no vive Esa palabra A usted de nada Les sirve Cargar esa Biblia En la mano De nada De nada De nada Gloria a Dios Si pero yo canto En la iglesia Nada Yo soy pastor En la iglesia Nada Yo predico Nada De nada De nada Te sirve Hasta que vivas La palabra Dios Mateo capítulo 7 Santo Del verso 24 En adelante Jesús está terminando El sermón Pero lo termina Con una enseñanza Para todos Los que estamos aquí Hoy Si tú lo quieres Aprovechalo en esta noche Si no lo quieres Si no lo quieres Déjamelo a mí Alábalo Si tú dices Esa palabra Es para otro Déjamela a mí Que yo la quiero Completita Completita Y él Y él Pone a dos hombres Como ejemplo Uno que es prudente Y el otro que es Insensato En uno de esos dos hombres Te vas a identificar Tú Yo ya decidí Con cuál de los dos Me quiero parecer Alábalo Alábalo Yo no sé Si usted todavía Está pensándolo Pastor Déjeme pensarlo Déjeme Déjeme analizarlo Déjeme ver Si todavía Tomo la decisión Aquí no se puede Estar Aleluya En paños tibios Aquí hay que Determinarse De una vez Por todas Porque si Cristo viene No vas a estar Hermanitos Pensándolo todavía Esta es Nuestra noche Escuché como empieza Jesús Verso 24 Cualquiera Me gusta esa palabra ¿Sabes por qué me gusta Esa palabrita? Porque te incluyó a ti Me incluyó a mí Santo Aleluya O sea Si tú quieres Estás incluido En este mensaje Cualquiera 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 De los que están Aquí en esta noche Puede ver La gloria de Dios Cualquiera De los que están Aquí en esta noche Pueden ser transformados Cualquiera De los que están Aquí en esta noche Se pueden convertir En cristianos verdaderos Para la gloria de Dios Cualquiera Gloria a Dios Esto no es solo Para un grupo Esto no es para una Raza exclusiva No Esto es para cualquiera Para cualquiera Para cualquiera Cualquiera Gloria Ay cuando Cristo Dijo cualquiera Yo le dije Ese soy yo Ese soy yo Ese soy yo Yo quiero Yo quiero Yo quiero Esa palabra Ay Dios mío Mi alma te alaba Yo quiero Esa palabra Yo quiero Ese mensaje Yo quiero Que Dios me hable Yo quiero Que Dios me cambie Yo lo quiero Alábalo Alábalo Dios te va a dar Una sacudida En esta bendita hora Aquí va a haber gente Que el Espíritu de Dios Va a sacudir Con el poder De la palabra Aleluya Aleluya Aquí no te puedes Quedar neutral Aquí tienes que tomar Una decisión Él Está terminando De predicar El sermón Está Concluyendo Aleluya Pero en esta conclusión Lo resume Todo Y le dijo Cualquiera pues Escúchelo Que me oye Le digo Esta palabra ¿Cuál? La que les acabo De predicar Señor Pero ¿Qué es lo que nos Acaba de predicar? Les acabo De decir Que no todo El que me diga Señor Señor Entrará Al reino De los cielos Santo Les acabo De decir Que no basta Con este De decir Gloria A Dios De la iglesia Les acabo De decir Que no basta Con cargar Una biblia Bajo el brazo Les acabo De decir Que no basta Con que estés Echando fuera Demonios Les acabo De decir Que no basta Con que hagas Milagros Aleluya Ay mi alma Te alaba Les acabo De decir Que esto No se trata De visitar Iglesia Solamente Estoy buscando Hacedores De la palabra Hacedores Vividores Gente que viva La palabra Gloria ¿Dónde están Esos evangélicos En esta noche? ¿Dónde están Los que le responden Al Espíritu Santo? ¿Dónde están Los que van A decirle Amén? Yo me anoto Yo me anoto Cuenta conmigo Gloria a Dios Con su permiso Hermanito Me voy a quitar Este traje Quiero soltarme En esta noche Siento que Ese trajecito Me tiene Medio maniado A su nombre Gloria Aleluya Santo Oiga lo que Les acaba De decir Jesús Aleluya Cualquiera Pues que Oye Esta palabra Y la Hace Oiga esto Lo compararé Lo compararé Con un hombre Con un hombre Aleluya Lo voy a comparar Con un hombre Prudente Porque no hay Un hombre Más necio Que a uno Que Dios Le hable Y haga Lo que Le da La gana Santo Dios Jamás Hará Cosas Contigo Si no Te atreves A vivir Esa palabra Dios Jamás Cambiará Tu vida Jamás Jamás Serás Lleno Del Espíritu Santo Jamás Verás La gloria De Dios Jamás Mirar Mirarás Milagros En tu Vida Si quieres Ver la gloria De Dios En este Bendito Lugar Tienes Que comprometerte Con Dios Y la palabra Empezar A vivir La Palabra La Palabra Oh gloria A Dios Con esto No se Negocea Aquí hay Que vivir La Palabra Ay voy a Decir algo En esta noche Que te va Te va a poner Bien en esta Hora Escúchame bien El diablo El diablo No le tiene Miedo A las multitudes El diablo No le tiene Miedo A la Biblia Que tú Cargas El diablo Le tiene Miedo A la Gente Que vive La Palabra La Gente Que vive La Palabra Oh gloria A Dios Sabes Que le aterroriza Al diablo Una iglesia Que viva Que viva La Palabra Santo Sabes Donde es Que el diablo Se va Donde hay Cristianos Que viven La Palabra Gloria A Dios Quieres Sacar al Diablo De tu Vida Quieres Sacar al Diablo De tu Casa Vive La Palabra Vive La Palabra Y el Diablo Tiene Que Irse Aleluya Se va A ir La Opresión Del Diablo Se van A ir Las Ataduras Y yo Miro Los Demonios Temblando En esta Noche Aleluya Porque Aquí hay Gente Que se Va A ir Diferente Aquí Hay Gente Que no Vino Aleluya A perder El Tiempo En esta Noche Aquí Hay Gente Que Está Comprometida Aquí Hay Gente Que Quiere Oír A Dios Y dice El Señor Le voy A comparar Con un Hombre Con un Hombre Prudente Santo Y que Hace Ese Hombre Prudente Que Edificó Su Casa Sobre La Roca Gloria Por Por eso Es Que El Diablo Se Ríe De Los Evangélicos De Hoy En Día Por Eso Es Que El Diablo Se Moza Por Eso Es Que El Diablo Se Ha Metido A Las Iglesias Por Eso Es Que El Diablo Ha Metido El Pecado Ha Metido El Mundo Ha Metido La Carnalidad Ha Metido Toda Basura ¿Sabes Por qué Hermanito De Mi Alma Porque Un Cristianismo Superficial Un Cristianismo Por Encimita Un Cristianismo Sin Compromiso Un Cristianismo Aleluya Que Me Permita Hacer Lo Que A Mi Me De La Gana Un Cristianismo Que Me Tolere Todas Mis Pocas Vergüenzas Un Cristianismo Aleluya Que No Me Haga Cambios Radicales En La Vida Un Cristianismo Que No Hay Diferencia Entre El Mundo Y Los Que Estamos Ese Cristianismo No Es El Que Dios Quiere Ese Cristianismo No Es El Bíblico Ese No Es Yo Yo No No Usted Si en esta noche va a seguir escarbando en la arena Eso es fácil Eso es fácil Empiece a picar piedra Que edificar sobre la arena no cuesta Pero edificar sobre la roca cuesta Aleluya Lava lo que el vive ¿Sabe lo que dijo el maestro? Si alguno quiere venir en pos de mi Niéguese a sí Niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día Y sígame Vamos Vamos Hoy te están presentando un evangelio sin cruz Un evangelio sin compromiso Un evangelio sin oración Un evangelio sin ayuno Un evangelio sin palabra Un evangelio sin santidad Un evangelio Aleluya Que no Oves a Dios Por ningún lado Ese evangelio No lo queremos aquí Ese evangelio No tiene cabida En la iglesia de Cristo Amén 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 Diga amén Porque amén quiere decir así sea Así sea Lo que diga Dios así sea Gloria a Dios Oh gloria Que Que maestrazo era Jesús O sea Esto lo está diciendo Después de haberles predicado un sermón Que le había sacudido la conciencia Más de uno Les votó la religiosidad Les votó todo fanatismo Si señor Pero yo he hecho fuera demonio Yo hablo en otras lenguas Yo profetizo No le dijo el señor Es que no se trata de que profetices Ni que hables en lengua Ni que eches fuera demonio Se trata de que vivas la palabra Santo Aleluya Ay cuántos sienten ese fuego en el corazón hermanos Cuántos tienen deseo de vivir la palabra en esta noche Cuántos sienten que el Espíritu Santo Mire Yo no conozco su vida Usted sabe cómo está Usted sabe lo que siente Usted sabe las áreas de su vida Que tienen que ser corregidas Yo no vengo aquí para ponerte el dedo Yo estoy aquí para predicar la palabra Yo estoy aquí Aleluya Para decir las verdades Que Cristo quiere que se digan Oh santo Mi alma te alaba Jesús Todavía no hay nadie enojado aquí con la palabra Cuántos están enamorados de la palabra Métete en el molde de la palabra Dios va a empezar a hacer cosas grandes En medio de esta congregación Dios va a empezar a hacer milagro Esta tarde estaba orando Y le dije al Dios de la gloria ¿Por qué no hay milagro? ¿Por qué? ¿Sabes cuándo van a haber milagro? Cuando se viva la palabra Porque donde se vive la palabra Se manifiesta la gloria de Dios Dijo Jesús Cualquiera que me oye esta palabra Y la hace Te lo comparo con ese hombre prudente Que ha edificado su casa Sobre la roca Escucha lo que te voy a decir Edificar sobre la roca cuesta Lágrimas Dolor Renuncia Valentía Se necesitan muchas cosas Esto no es para cobardes Los cobardes no tienen cabida aquí Si tú no estás dispuesto A renunciar a ese carácter Que hace rato el Espíritu Santo Te ha pedido que cambie Ay santo te alabo padre Vamos a empezar a edificar sobre la roca En esta noche Deja ese carácter Gloria a Dios Que nadie te lo soporta Déjalo Pónselo al Espíritu Santo Para que te moldee Para que te pula Gloria a Dios Esas debilidades que tienes en tu vida Que todavía llevan ahí Lucha y lucha y lucha Y que no quieres dejar Porque te gustan Gloria a Dios Deseo de la carne Que todavía no has renunciado Vamos Si quieres edificar sobre la roca Empieza a soltar esas cosas Empieza a abandonar ese pecado Empieza a dejar Todo lo que a Dios No le agrada Empieza a apartarte Del mundo Y del pecado Alábalo No sé cuántos se anotan A edificar sobre la roca En esta noche El que edifica sobre la roca Es el que vive la palabra El que no contiende con la palabra El que no está diciendo No, 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 no Eso no va conmigo Oh, Gloria a Dios Si lo dice la palabra Olvídate que aquí no hay uno Que tenga cuello duro Aquí no hay niños preferidos Aquí no hay gente de la alcurnia Aquí no hay gente de sangre azul Aquí manda Jesucristo Aleluya Me encanta Oiga lo que dice Jesucristo Escúchelo Va entendiendo claramente Lo que está diciendo Jesús Para que usted entienda La importancia De vivir la palabra ¿Quién gana Al vivir la palabra? Usted Usted Yo No es el vecino Es usted Verso 25 Y me gusta esto ¿Sabe por qué me gusta? Porque Cristo Nunca nos engañó Nunca nos dijo Mijo Desde el momento Que te hagas cristiano Se te acabaron Los problemas Se te acabaron Las enfermedades Nadie Nadie te va a molestar Vas a andar ángeles Todo el tiempo Alrededor tuyo No voy a permitir Que nadie te critique No voy a dejar Que nadie Hable mal de ti Eso no lo dijo Jesús Escúchelo Miren lo que viene Y dice Jesús Descendió Lluvia Vinieron Ríos Siga Y soplaron Y soplaron Vientos Y que paso hermanito Y golpearon Contra que Contra aquella casa Y se cayó Y no Y no Cayó Dele gloria a Dios Eso es la bendición De vivir la palabra Eso Allí está la victoria De vivir la palabra Alaba lo que él vive Por eso es importante Vivir la palabra Aleluya Alaba lo que él reina Para que cuando Se te levante El diablo Cuando venga La prueba Cuando llegue La enfermedad Cuando vengan Las tempestades Cuando vengan Los ríos Aleluya Tu casita Sigue en pie Tú sigues Alabando a Dios En la iglesia Tú sigues Levantando las manos Tú sigues En victoria Aleluya ¿Sabes por qué hermanito? Porque tu casa Está fundada Sobre la roca Tu casa Está fundada Sobre la roca Y la roca Se llama Cristo Cristo Oh Oh gloria Por eso es que usted Ve a los verdaderos Cristianos Vengan tempestades Vengan problemas Vengan dificultades Aquí están Alabando a Dios Aquí están Aquí están En esta noche Aquí hay gente Que está teniendo Batalla Aquí hay gente Que está enfrentando Tempestades Alabalo Aquí hay gente Que está recibiendo Ríos Que impetuos Que le están golpeando Gloria a Dios Aquí hay gente Que está llevando Enfermedades Aquí hay gente Que está teniendo Pruebas difíciles Pero aquí están Aquí están Aquí están Alabando a Dios Y el diablo dice A ver cuándo se cae A ver cuándo se cae Y la casa sigue en pie Y el siervo de Dios Sigue en pie Y la sierva de Dios Sigue en pie Y la iglesia Sigue en pie ¡Satamaquimazoa! ¡Ay gloria a Dios! ¡Ay te alabo! ¡Te alabo! ¡Te alabo! ¡Te alabo! ¡Ay mi alma te alaba! Alaba a Dios En esa tempestad Alaba a Dios En esa prueba Alaba a Dios En esa lucha Alaba a Dios Aunque nadie te salude Alaba a Dios Aunque nadie te dé la mano Alaba a Dios Aunque todo el mundo Te dé la espalda Alaba a Dios Aunque todos te abandonen Alaba a Dios ¡Aleluya! El diablo Está esperando A ver cuándo te cae Pero esta iglesia Está edificando Sobre la roca Santo ¿Sabes lo que está haciendo Jesús aquí? Dándonos una cátedra De lo que tú tienes que hacer Si tú te pierdes Te perderás Porque tú quieres Si hasta este día Has llevado una vida cristiana Así como Con ganas Y sin ganas Que por rato sí Por rato no Esta es la noche Que va a cambiar Todo eso Gloria a su nombre La gente dice No el diablo Se me levantó Gloria a Dios Hermano Yo ya no voy a la iglesia Porque mire Me criticaron Ya no voy a la iglesia Porque la gente Aleluya Ya no me saluda En la iglesia Ya no voy a la iglesia Porque alguien Estuvo hablando mal de mí Que el Señor Reprenda al diablo Eso no te puede Botar la casa Que está edificada Sobre la roca Eso no puede Botar la casa Santo Ay gloria Su nombre gloria La casa se está sacudiendo Pero sigue de pie Aleluya Pablo decía Derribados Pero no destruidos Gloria a Dios Aunque el diablo Haya querido Vernos abajo Todavía estamos de pie Gloria a Dios Aleluya Aleluya Ay mi alma Te alaba Dios Hay una unción De Dios Hermano Sobre toda la iglesia Hay una unción De Dios Sobre todo el pueblo Aleluya Aquí hay casas Que el diablo Que el diablo Ha querido derribar Aleluya Aleluya Aunque esté pañado En lágrimas La casa La casa no se cae Si está edificada Sobre la roca Aleluya Ay Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Y en este pueblo Espíritu Santo Satamacamalaya Somajaya Ay hermano El poder de Dios Se ha derramado Sobre la iglesia El poder de Dios Se ha derramado Sobre la iglesia Tu casa no se cae Tu casa no se cae Tu casa no se cae Porque está edificada Sobre la roca Tu casa no se cae Aunque el diablo La quiera botar Esta casa no se cae Esta casa no se cae Esta casa está edificada Sobre la roca Sobre la roca Sobre la roca Ay, 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 ay Aquí hay jovencitos Que están edificando Sobre la roca Aquí hay jovencitos Que están llorando Delante de Dios Porque han edificado Sobre la roca Esto es palabra de vida Esta es palabra de vida Esta palabra le da vida Esta palabra restaura la iglesia Esta palabra restaura la iglesia Esta palabra te va a restaurar En esta noche Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Ay, mi alma te alaba Dios Yo le digo esta noche Que hay gente Que ha sido sacudida Aquí hay gente Que le han llegado tempestades Que le han llegado ríos Aleluya Adora a Dios Adora a Dios en esa tempestad Hay gente en la parte de abajo Adorando a Dios Ay, el Espíritu Santo Se está derramando En la parte de abajo El Espíritu Santo Se está derramando A través de las redes sociales Aleluya 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 Edifica tu casa Sata Miren cómo se ha derramado El Espíritu de Dios Hermano El Espíritu de Dios Derramándose sobre la iglesia Es como el Señor dando testimonio Diciéndole a su pueblo Edifica tu casa sobre la roca Edifica tu casa sobre la roca No hay diablo que la pueda destruir Oh gloria Oh gloria Oh gloria Dios te va a restaurar Dios te va a restaurar En medio de esa batalla Dios te va a restaurar En medio de esa prueba Dios te va a sanar Oh gloria Bendita oye palabra de Dios Iglesia oye palabra de Dios Vive la palabra iglesia Vive la palabra iglesia Es importante vivir la palabra Los demonios están temblando en este lugar Porque aquí hay gente que va a vivir la palabra Aquí hay una iglesia que va a vivir la palabra Si todo el mundo se quiere modernizar Que lo hagan Pero aquí se va a vivir la palabra En este ministerio se va a vivir la palabra Oh gloria Oh gloria Comprometase con Dios Comprometase Comprometase en el corazón Aleluya Desde el momento que tú lo hagas El Espíritu de Dios te va a tomar El Espíritu de Dios te va a llenar Desde el momento en que tú dices A partir de esta noche Voy a edificar sobre la roca El diablo va a tener que agarrar sus maletas Y se tiene que ir Se tiene que ir Oh gloria Oh gloria Gloria Oh gloria Santo 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 Escúchenme bien Escúchenme Dice Jesús En el verso 26 Pero cualquiera Que me oye estas palabras Y no las hace Le compararé A un hombre A un hombre Insensato Que edificó su casa Sobre La arena En esta noche decida En esta noche decida ¿Dónde va a edificar su casa? ¿Dónde va a edificar su casa? Aquí se tiene que terminar Ese cristianismo superficial Aquí se tiene que terminar Aquí se tiene que terminar Puede ser Puede ser cualquiera Puede ser cualquiera de nosotros Cualquiera de ustedes Puedo ser yo Si yo digo Ah Yo voy a hacer Lo que a mi me de la gana A mi no me tiene que decir En la Biblia Ni el pastor Ni nadie Lo que yo tengo que hacer Usted empezó a hacer Su casa sobre la arena Y le tengo Noticias Tristes Porque lo mismo Que le pasó Al que edificó La casa sobre la roca Lo mismo le pasa Al que edificó Su casa sobre la arena Dijo Jesús Y descendió lluvia Y vinieron ríos Y soplaron vientos Y dieron con Ímpetu O sea Con fuerza Con violencia De una manera Destructiva Contra aquella casa Y sabe que dice La Biblia Y Cayó Y de la manera Que solo el maestro Lo podía hacer Dijo Y fue Grande Su ruina Escuche mi iglesia amada No hay gente Que sufra más Que aquellos Que quieran Servirle a Dios A media Hay gente Que Dios Le ha traído Al evangelio Y Dios Los ha puesto Para usarlos Para levantarlos Para llenarlos Del Espíritu Santo Pero agarran El evangelio Así como Te agarro Cuando te necesito Te tiro Cuando no te necesito Hoy te voy A ser fiel Mañana Y lo agarran Así No en serio Sabes algo Vas a tener Una gran ruina El día Que te llegue La tempestad Y después Todos se quedan Preguntando En iglesia Pero hermano Y que le pasó Al hermano Fulano Jesús dijo Es que edificó Su casa Sobre la arena Que palabras Del maestro Eso no te tiene Que pasar A ti No te tiene Que pasar Esta noche Arreglemos Lo que tengamos Que arreglar Dejemos Lo que tengamos Que dejar Porque Los ríos Vienen Los vientos Vienen Las tempestades Vienen Y cuando Vengan Vas a querer Tener la casa Sobre la roca Porque la gente Quiere Que todo Le salga Bien Pero si Llevas Ese estilo De vida Cristiana A medias No esperes Que te vaya Bien Va a ser Grande Tu ruina Y Dios Te lo está Visando Por eso Yo no cambio Este Dios Porque es el único No es el brujo No es el santero Es el único Que te puede hablar Del futuro ¿Cuántos lo glorifican? ¿Cuántos lo glorifican? Voy a ir concluyendo En un momento Cuando Jesús Termina esta palabra Él concluye El sermón del monte Con estos consejos Dice el verso 28 Y cuando terminó Jesús Estas palabras La gente Se admiraba De su doctrina Por eso Yo no quiero Otra doctrina Aquí Yo quiero Esta Doctrina ¿Cuántos la quieren? ¿Cuántos la aman? No se va a enojar Con esta doctrina Esa gente Estaba admirada De la doctrina Es que nadie hermano Les voy a ser honesto Nadie Ha enseñado Algo tan profundo Como Jesús Es impactante Mire Con esta palabra Si usted se pierde Usted no tiene Escusas Yo ahora quedé Sin argumento Yo no puedo Justificar Servirle a Dios A media Porque me está Diciendo Me lo está diciendo Con claridad Mira David Cualquiera que oye Mi palabra Y la hace Lo voy a comparar Con un hombre Prudente Que edificó Su casa Sobre la roca Es como que me estuviera Diciendo David Te estoy quitando La venda De tus ojos ¿Qué vas a hacer? Yo ya lo decidí Voy a edificar Sobre la roca La importancia De vivir La palabra Hermano Es que no hay nada más Mire Más miserable Que ser evangélico Y no vivir La palabra Que usted No se goza En la iglesia Ni se goza En el mundo Que usted No es feliz Esta tarde Le decía A él Me quedé un rato Solo En la casa Y cuando estoy solo Grito Grito como loco En ese cuarto Le dije No quiero Pecar Enseñame El camino Le dije Quiero amarte Le dije Quiero ser cristiano Escúchame Quiero amarte Le dije Quiero amarte Dime Dime Donde Está el secreto Le dije Métete Aquí adentro Y averigua Si hay algo Que no te gusta Porque estaba Comiéndome Este mensaje Me lo estaba Predicando A mi Y le dije Métete Por favor Donde nadie Me conoce Y averigua Si hay en mi Camino De perversidad Y sacalo Le dije Sacalo Porque quiero Conocerte Y el verso 29 Dice la Biblia Para cerrarlo Porque les Enseñaba Como quien Tiene autoridad Y no Como los Escriba Y le doy El último Lucas Capítulo 11 Para que usted Sepa La importancia De vivir La palabra Lucas capítulo 11 Verso 27 28 Dice la Biblia Mientras Él Decía Estas cosas Una mujer De entre La multitud Levantó La voz Y le dijo Bienaventurado El vientre Que te trajo Y los senos Que Mamaste Le dijo Y sabe Que le dijo Jesús Y ya le dijo Antes Le dijo Bienaventurados Los que oyen La palabra De Dios Y la guardan Santo Esta es La noche Nuestra Yo me quedé Impactado Con eso Que Cristo Dijo Porque esa Mujer Está Tocada Por Dios Y alza La voz Diciéndole Bienaventurado El vientre Que te tuvo Y los senos Que te mamaste No Le dijo Él Es más Bienaventurado Aquel Mire Los que oyen La palabra Y la guardan En esta Bendita La noche Quiero pedirle A todos Los amigos Sin quedarse Uno En la silla Vengan Porque quiero Orar Por ustedes Vénganse A esa parejita Linda Dios te bendiga Mi hijo Dios te bendiga Alguien más Dios te bendiga Joven Vente Papa Alguien más Dios te bendiga Joven Esto es lo que hace El Espíritu Santo Hermano Alguna dama Que estén aquí Visitándonos En esta bendita Ahora No te quedes Dios te bendiga Los hermanos Me ayudan Aquí Dios te bendiga Hijo Dios te bendiga Hermanita 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 Rina Óreme por ella Por favor Dios te bendiga Hija Bienvenida Gloria Gloria a Dios Dios te bendiga Hijo Gloria a Dios Hermanito Abel Ayúdeme a orar Por esa parejita Que está allá Hermano David Óreme por este joven Que está aquí El que está aquí Adelante Algún amigo más Toda la iglesia En comunión Si usted necesita Ayuda Fuerza También Véngase Que quiero orar Por usted Quiero orar Por usted Si está enfermo También Véngase Hay algo Poderosísimo Hermano Hay algo Poderoso Hable con Dios En esta noche Hable con Dios Santo 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 La audiencia Dios te bendiga Tú que estás Tú que estás a través De radio Televisión Y Dios Y Dios te ha tocado Llevas años En la iglesia Pero has estado Edificando Sobre la arena Has llevado Has llevado un evangelio A medias Este es tu día Deja que el Espíritu Santo De Dios Trate contigo Si quieres aceptar Reconciliar Haz esta oración Conmigo Con todo el corazón Con todo el alma Repite conmigo Señor Jesús En esta noche Te acepto Como Señor Y Salvador De mi vida Perdona mis pecados Límpiame con tu sangre Y no te acuerdes Nunca más De mis pecados Escribe mi nombre En el libro De la vida Y séllame Con tu santo Espíritu Gracias Jesús Porque no llegaste Tarde Vamos a orar Vamos a orar Toda la iglesia Orando Todo el que necesite Oración Pase también Toda la iglesia Y mando Espíritu Santo Rompe cadenas Rompe cadenas Rompe cadenas Rompe cadenas En el nombre de Jesús Santifique en esta hora Mira toda la iglesia Mira toda la iglesia Padre Mira toda la iglesia Hemos oído tu palabra En esta noche Hemos oído tu palabra Oh Dios de la gloria Quiero vivir esa palabra Quiero vivir esa palabra En el nombre de Jesús De Nazaret Rompe Rompe toda cadena Rompe toda atadura Rompe toda ligadura En el nombre de Jesús Satanás Pierde esa autoridad Sobre esa vida Pierde esa autoridad Pierde derecho En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Porque está siendo lavada Porque está siendo lavada Con la sangre del cordero En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gloria Salgan de ese cuerpo Cánceres salgan de ese cuerpo Cánceres salgan de esos cuerpos Cánceres salgan Fuera 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 Por las llagas de Cristo Ahora Por las llagas de Cristo Ahora Por las llagas de Cristo Se va todo cáncer Se va toda atadura Se va toda ligadura Se va toda opresión del diablo Se va toda malicia En el nombre de Jesús De Nazaret Se rompen las cadenas Se rompen ahora Recibe tu milagro Recibe tu milagro Recibe tu milagro Los que están enfermos ahora Recibe tu milagro Recibe tu milagro Recibelo Recibe tu milagro Recibe tu milagro Deja que Dios te toque ahora Deja que Dios te toque Deja que Dios te toque En el nombre de Jesús Por las llagas de Cristo Ahora Recibe 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 el toque de Dios Recibe el toque de Dios Arrasa, atacada, basa, amada A su nombre, gloria Ahí está el poder de Dios moviéndose, hermanos Ahí está el poder de Dios moviéndose Edifique su casa sobre la roca Edifica tu casa sobre la roca Edifica tu casa sobre la roca Edifica tu casa sobre la roca Y rabá, súntame aquí al aire Lléname, lléname con tu presencia Con tu amor Espíritu de Dios Muévete, 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 muévete Donde está la necesidad, gloríficate Gloríficate, gloríficate, gloríficate Ay, derrama de tu gloria, derrama de tu gloria Derrama de tu gloria Derrama de tu gloria, derrama de tu gloria Mira la necesidad que tiene el pueblo Mira la necesidad que hay en la iglesia Mira el que ha venido en este día con cargas Mira el que ha venido con ataduras Hasta ahora Espíritu Santo Espíritu Santo toma el control en este momento Toma el control de todo tu pueblo Oh gloria Oh gloria Oh gloria Lléname, lléname con tu gloria Mirá el responsable Demasia